Bueno, la verdad que es un gusto estar compartiendo esta nota con ustedes y ha sido muchos meses de trabajo, incluso desde el año pasado que venimos trabajando en esto, porque entendíamos que un centenario no es cualquier fiesta ni cualquier evento que se debe pasar o trabajarlo de manera improvisada en poco tiempo, así que esto es como la culminación de todo un ciclo de actividades, de proyectos que hemos estado trabajando con todo el equipo municipal en donde, bueno, estamos más que satisfechos porque se logró lo que se quería, bueno, estamos felices por el resultado, ¿no? Acompañamiento de autoridades de distintas localidades, intendentes, jefes comunales, autoridades provinciales y distintos vecinos de distintas localidades, así que es un éxito total. Al margen de la organización de la municipalidad, de parte del Ejecutivo, el pueblo se ve hermoso también en el acompañamiento por parte de los vecinos, los negocios, los locales, los hogares, las casas. ¿Cómo lo vivieron ustedes desde la municipalidad al acompañamiento de la localidad? Bueno, la verdad que en el último mes se sintió el acompañamiento ya de manera más intensa, de manera más cálida porque ya había un involucramiento de la sociedad, de toda la comunidad en querer participar, en querer organizar cosas, en poderse de disposición, en ayudar y los mismos negocios. Bueno, como decimos, todos los vecinos de una manera u otra tuvieron su aporte, tuvieron sus ideas. Algunas obviamente pudieron ser tomadas en cuenta, otros no porque ya estábamos muy con los tiempos jugados, pero la verdad que el pueblo se puso una camiseta porque entendía que nosotros íbamos a ser la vidriera de estos 100 años. Y en ese contexto, creo que todos colaboraron de alguna manera, empelleciendo sus casas, ayudando en el ordenamiento en sus viviendas y ayudando en la diaria para que realmente Villa Fontana pudiera brillar. Además de ser el centenario, que es una fecha muy especial para la localidad, ¿qué cantidad les dio el censo, este último censo, los resultados? Este año, bueno, el censo de 2022, los resultados fueron 1.100, 1.093 personas. 1.093 personas. 1.093, sí. Bueno, y aún así, con la cantidad de habitantes en comparación con otros lugares, ¿no?, que sigue siendo un pueblo muy chiquito, Villa Fontana se ha posicionado, no sé si vos lo ves de esa manera como intendente, que en tu segundo mandato, seis meses ya, más o menos, un poco más, siete meses. Siete, entrando el octavo, justo. Bien, ¿cómo ves como intendente a Villa Fontana? ¿Lo ves más posicionado que cuando arrancaste allá en el 2019, dentro de la provincia de Córdoba? Yo siento que tenemos un posicionamiento, un reconocimiento, no solo a nivel departamental, sino a nivel regional de, ¿sabes dónde está Villa Fontana? ¿Qué es lo que se hace Villa Fontana? Y que Villa Fontana participa de todos los programas, de todos los eventos que convoca la provincia, que convoca los distintos municipios, porque nos hemos integrado de tal manera que ahora es imposible trabajar de manera aislada. Si no trabajamos articuladamente con otros intendentes, con otros jefes comunales en región, no podemos salir adelante. No solo eso, sino que se nota el apoyo de parte de la provincia, del gobierno de la provincia. Hoy me gustaría que cuentes, para la gente que no pudo vivenciarlo, qué fue lo que entregó, estuvo la vicegobernadora Miriam Prunotto en el acto de esta mañana. ¿Qué fue lo que entregó para la localidad como novedad? Sí, la verdad que la visita de la vicegobernadora era algo que esperábamos, bueno, del gobernador, pero bueno, entendemos que Martín estaba en una gira fuera del país, entonces no nos podía acompañar, pero vino la vice y la verdad que nos puso muy felices, muy contentos y más con un regalo para nuestros 100 años, que es un focón fondo de 80 millones, perdón, ya me estoy agregando más ceros, de 80 millones para la localidad, donde nosotros presentamos en primera instancia un proyecto para remodelar la plaza central. Bien, una obra más que se va a sumar a las tantas que ya venís haciendo y a la serie de inauguraciones de esta última semana por el centenario. Así que felicitaciones y muchísimas gracias, Víctor. Gracias a vos.